Estamos ubicados en Barrio Medina, lo que es la 6 calle 3 y 4 avenida, en conjunto con la policía, con la DPI, nosotros actuamos y se trajo este decomiso aquí de lo que es la policía municipal. ¿Qué tipo de pólvora hay aquí de la que se ha decomisado esta mañana? Esta es la pólvora pesada, como se le dice. Como ustedes pueden observar, más que todo son morteros y lo que es bombas, que se les dicen, y las famosas cebollas. No es el tipo de producto que hemos decomisado anteriormente, siempre igual, pero más, el producto es más pesado. O sea, estamos hablando que esto es de mayor poder que los de los decomisos anteriores. Así es, es de mayor poder. Es poco lo que se observa en lo que son estrellitas y lo que son volcanes, pero lo que se mira a la infancia solo es bombas. Estamos hablando bombas de todos los tamaños, también estamos hablando de cebollas que han sido encontradas en este apartamento aquí en el barrio Medina. Así es, desde la más mínima bomba hasta la mayor, que ahí las tenemos de muestra, para que ustedes observen que la policía municipal está constante. De igual manera, el señor alcalde es la misión que tiene de que nos ingrese lo que es la pólvora y evitar que hayan niños quemados en esta Navidad.